Tengan cada uno de ustedes muy buena tarde, Dios me lo siga bendiciendo en sus actividades diarias. En esta oportunidad vamos a siempre utilizar la aplicación de Photoshop, solo que en esta ocasión le vamos a dar ojos a un carro, empleando Cars, y función de transformación libre o transformación. Procedemos primero a cargar nuestra aplicación de Photoshop, luego de ello procedo a abrir los que son los respectivos archivos que ya están previamente descargados, abrimos nuestra primera imagen, lo que es el vehículo, y la siguiente imagen que va a ser de donde vamos a extraer los ojos. Muy bien, teniendo lo que es nuestro surfboard del Rey McQueen, vamos a proceder a trasladarlos y que queden en este vehículo. Si se dan cuenta, las posiciones son totalmente distintas, pero la idea es de que se vea cómo se debe trabajar esto. Muy bien, primero comenzamos con selección rápida y a marcar prácticamente el área de los ojos, que es lo que nosotros necesitamos. Marcamos bien el área que necesitamos, los bordes, excelente. Ahora presionamos a copiar esta nueva área. Para ello decimos que podemos presionar lo que es Control-C, lo tenemos que es copiar. Nos vamos a la nueva área y presionamos Control-V, que es para pegarla. Seleccionamos lo que es el movimiento. Pueden ver que, en teoría, pues no nos ayuda de mucho la escala de la imagen. Entonces, ahora vamos a presionar lo que es la transformación libre. La transformación libre nos va a ayudar a poder modificar los puntos o cambiar prácticamente la posición de nuestra imagen. Presionamos la tecla de Shift para que no pierda su forma. Ahora, vamos a ver si podemos reivindicar otra vez, Control-T, Shift. Y voy a poner al 10. Le vamos a ver la foto. Excelente, le damos clima para validar. Y ahora procedemos a colocar la pantalla que no necesitamos. Tenemos que inclinarlo un poquito más, otra vez Control-T. Y al colocar el puntero del mouse sobre uno de los bordes, podemos girarlo. Vamos a ocupar un poco. La idea es que le vayamos dando la posición en la cual lo necesitamos. Le damos clic para validar. Ahora procedemos a utilizar la opción Transformar. Le decimos Edición, Transformar. Y luego presionamos donde dice Deformar. Se nos van a abrir una serie de puntos de referencia de los cuales vamos a empezar a moverlos. La idea es que dejemos prácticamente el contorno de lo que necesitamos. Es bastante sencillo, fácil. Yo con cuestiones de tiempo lo estoy haciendo en carrera, pero usted como espectador puede trabajarlo tranquilamente en casa. Muy bien. Le damos clic para validar. Y ya tenemos automáticamente el empezón de los usos instalados. Ahora vamos a proceder a cambiar lo que es el color que nos corresponde en este aspecto. Y para ello seleccionamos lo que es herramienta de selección rápida y procedemos a marcar el área roja. Bien, se nos pasó una determinada parte. Terminamos el acabado del área que necesitamos quitarlo. El borde lo vamos a dejar para que no lo vaya a omitir, porque solo necesitamos la parte roja. La parte negra tiene que quedar como preferencia. Por favor, se les pide de que cuando realicen este tipo de ejercicio, tengan mucha, pero mucha paciencia. Si usted desea que su resultado sea el adecuado. Muy bien, ya tenemos seleccionada prácticamente el área que necesitamos. Procedemos a localizar el color. En este caso vamos a sacarlo del mismo metal del carro. Seleccionamos lo que es la herramienta de cuenta gotas y presionamos clic en un espacio en gris. Automáticamente el área del color lo ha seleccionado. Procedemos a seleccionar ahora lo que es el pincel y empezamos a pintar el área. Si se dan cuenta, nos ha quedado determinadas áreas. Todo bien, clic, 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 seleccionar y al presionar Alt. Y el scroll podemos acercarnos al área para continuar pintando. Por favor, reducimos el tamaño de nuestro pincel y con mucha delicadeza y puntería vamos sobremarcando el área que nos ha quedado con el rost. Por favor, siempre tener la precaución y la cautela y sobre todo tener paciencia. Porque trabajar con Photoshop requiere mucho arte, mucha paciencia situación que es vital para trabajar con esto. Y sobre esta forma vamos dándole el concepto por favor, recalco que necesita de paciencia. Estas áreas que nos quedan por fuera pues las podemos ir borrando. Usamos el borrador. Mucha paciencia por favor. Que lo haga, que nos esté quedando todavía estos detalles que nos quedan en casa. Ahora, por cuestiones y razones de tiempo debo hacerlo de la mejor manera posible. Tengo pintando reduzco lo que es el tamaño del pincel y de esta manera voy cubriendo las áreas de improvisación. y ya se tendría que ir arreglando poco a poco. Y ya se tendría que ir arreglando poco a poco. muy bien, entonces esta es la idea del concepto de colocar nuestro diseño. Muy bien, ya es cuestión y situación que deben irse practicando. Ustedes pueden irlo perfeccionando. Si se dan cuenta es bastante sencillo aplicándolo con las herramientas adecuadas. Y eso ha sido todo por este momento. Muchísimas gracias por su fina y amable atención.